Oh graneros que en invierno está dormido, en Veracu eres alegre y juguetón, aldeita que fuiste en otros años, porque el grande te dedico esta canción. Tu placita con tu iglesia tan hermosa, tus mujeres cual jardín te hacen soñar, son muy lindas, son fragantes, son hermosas, como rosas de un jardín primaveral. Son muy lindas, son fragantes, son hermosas, como rosas de un jardín primaveral. Oh graneros, oh mi tierra, oh mi cuna celestial, cuando muera quiero quedar en tu seno, dormí tranquilo en tu regazo virginal. Cuando muera quiero quedar en tu seno, dormí tranquilo en tu regazo virginal. Cuanto quiso el señor embellecerte, colocando en tu seno señoría, al cerrito pan de azúcar en tu frente, nos contiembla con ternura y con bondad. Es tu tierra la más fértil, la más pura, las espigas en tu techo se regrana, y tu trigo nos entrega abundante, y es por eso que el granero a ti te llama. Oh graneros, oh mi tierra, oh mi cuna celestial, Cuando muera quiero quedar en tu seno, dormí tranquilo en tu regazo virginal. Cuando muera quiero quedar en tu seno, dormí tranquilo en tu regazo virginal.